qué tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal en este nuevo vídeo te voy a enseñar a solucionar la descarga pendiente en la play store entonces lo que hacemos es entrar a la aplicación y pondremos de ejemplo a whatsapp si le vamos a dar a descargar y como podemos ver ahí estaría el error en lo que sale descarga pendiente y este error radica en que el celular tiene una tarea pendiente en este caso es una descarga mientras no termine esa tarea no se va a poder descargar ninguna aplicación en lo que sería la play store entonces tendríamos que eliminar esa tarea pendiente como pueden ver ahí va a seguir por largos minutos esa descarga pendiente lo que vamos a hacer es solucionar este problema yéndonos a la tuerquita que vemos ahí que es ajustes luego vamos a ir a aplicaciones y vamos a buscar la opción que diga pues de play store en este caso saldrá como google play store si ahí está lo buscamos y como podemos ver estamos dentro de google play store esas son las opciones que nos dan si entonces vamos a buscarlo donde dice almacenamiento que seleccionamos almacenamiento y ahí nos van a dar pues los datos correspondientes de lo que consume en este caso la play store y vemos abajo dos opciones que dice sobre el caché vamos a eliminar eliminar caché y borrar caché tienen que darle a las dos opciones y la intención es que se borre totalmente el caché le damos ahí aceptar por ejemplo ahí está una vez que eliminamos todo el celular prácticamente se elimina la tarea que tenía pendiente en este caso en la play store si volvemos a la play store y ahí vemos en las barras de notificación ya se ha eliminado la tarea pendiente y ahora el celular ya puede descargar pues cualquier aplicación en este caso yo decido apagar el wifi y encender en los datos y pues vamos a tomar de ejemplo otra vez a whatsapp era la aplicación con la que había hecho el ejemplo así que escribimos whatsapp para que puedan observar ahí está y cuando le voy a dar a descargar pues esta vez ya se va a poder descargar como pueden ver ahí la descarga está que avanza y de esa manera nosotros solucionamos pues el problema de la descarga como pueden ver ahí ya ha descargado por fin la aplicación bueno y si vamos al menú podemos observar ahí que la aplicación ya está correctamente instalada lista para usar y como pueden ver amigos de esa manera nosotros podemos solucionar ese error que nos sale no en descarga pendiente y bien amigos para ir finalizando este vídeo voy a hacer un último ejemplo de descarga voy a ir a play store y voy a seleccionar cualquier aplicación en este caso ya p y le voy a dar a instalar y como puede ver el error de descarga pendiente ya ha sido solucionado podemos ver ahí en la barra de notificación que la descarga ya empieza a correr y esto nos indica que las aplicaciones ya pueden ser instaladas y ya no nos va a salir ese error de descarga pendiente como puedes ver ahí la aplicación ya ha sido instalada ya no sale ahí la opción de abrir y si vamos ahí al menú podemos ver que la aplicación está correctamente instalada y bien amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya ayudado si fue así hágamelo saber en los comentarios no te olvides de dejar tu like de suscribirte a mi canal y nos vemos en otro vídeo gracias